Las operaciones que están acá nos activamos. Últimos detalles afina el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas con APREN ante la llegada de la Semana Santa el próximo mes de abril. Según la Comisión Permanente de Contingencia ya se encuentran listos los diferentes dispositivos en los ocho municipios de la región. Llevamos dos reuniones con todas las instituciones que se han hecho presentes para poder recibir a todas las personas que vengan a este departamento de Atlántida. Ya prácticamente ya estamos listos esperando a todas las personas que vienen. Ya estamos preparados con la logística y el recurso humano. Cada una de las instituciones ya dio la cantidad de personas que va a tener en cada uno de los puntos. Nosotros también como COPECO ya estamos preparados con toda la logística y con todas las personas necesarias para poder atender a todos los veraneantes ahorita en este periodo de Semana Santa. Esperemos de que ven una buena cantidad de personas debido a que ya prácticamente lo que es el COVID ha desaparecido totalmente. Esperamos de que se pueda venir aquí a la ceiba las personas que vienen de otros lugares. En tal sentido autoridades reiteran el llamado a la prudencia ante el futuro desplazamiento de veraneantes hacia distintos puntos turísticos. Las personas que vienen de otros lugares, verdad, que si les gusta tomar, pues que designen a una persona al volante seamos responsables, las primeras personas que tenemos que empezar a cuidarnos somos nosotros mismos para que las autoridades, pues a lo que les corresponda, sumarse también a lo que es cuidar a todos los veraneantes que vienen aquí. Ya están listos las personas, ya están listos los retenes y todos los puntos en lo que va a ser en todo este departamento de Atlántida. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Jonathan Ruiz.